Mi computadora Vale Vale, yo estaba antes, o sea, estaba grabando, de hecho estaba grabando vídeos Sí Y entonces, vamos a ver, este es el último vídeo que yo grabaré, ¿vale? Entonces, aquí ¿Cuándo grabas, a dónde queda para compartir el enlace? El enlace, mira, para compartir el enlace, si estás dentro de tu YouTube O no, o los que, por ejemplo, cuando haces ahorita como el que estás haciendo ahorita Si le das Si le das, cuando ya está subido en tu canal Ah, no, no, ese no es lo que necesito saber Cuando ahorita tú estás dando tutorial ahorita conmigo Y cuando ya terminas, tú le das grabar ahí al Zoom, ¿verdad? Después, ¿cómo se comparte del Zoom? Del Zoom, pues se comparte de esta manera, vamos a ver Estamos en Zoom ahorita Una vez que esté grabado, que ya esté descargado en tu carpeta Se te ha venido aquí Ah, hay que descargarlo Sí, se descarga solo, automáticamente Ok, ¿y dónde lo encuentro? Se te abre una carpeta, que es esta, que está en documentos Si tienes aquí a documentos, ves, esta se hace automáticamente Solo veo los videos del canal, no sé dónde está lo que tú me dices Eh, no ves una carpeta que se me ha abierto a mí Dice videos, pero no veo lo que me estás diciendo Videos, ¿dónde pone videos? Videos del canal, está tu foto de perfil Ah, vale, es que a lo mejor lo de la carpeta es aquí ahora ¿Ahí lo ves? A ver ¿Ves una carpeta? Dice, hablemos, feliz, no sé cómo dice la página ahí Qué raro No sé qué carpeta, pero no la encuentro yo dónde está Ahí marca con el cursor, pero a ver, marca ahí Así como le hace esta ¿Ves eso? No veo tu cursor ¿No ves mi cursor ahora? A ver si estoy compartiendo mal A ver Lo moviste ahorita, pero ya se escondió, ya no lo veo A ver, voy a compartir Vale Ahí lo veo, ok, ahí veo en tus carpetas ¿Ves la carpeta esa? ¿Ves que estoy haciendo eso? Sí, 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 ahí veo, ahí veo Vale, pues vamos a ver ¿Ves la carpeta de Zoom? Sí Vale, esto automáticamente tu ordenador lo hace ¿Ok? Lo hace Zoom Ah, es Zoom Si lo hace una carpeta, abre una carpeta Tú le das aquí Cuando lo grabas Y lo grabas Ok Esta es la que está ahora mismo en curso Que es la que estamos haciendo Sí, ok Cuando se termine de descargar Se pone aquí Pero la que ya hemos hecho la anterior Es esta ¿Vale? Ok Entonces si te abres aquí Le das A ver donde pone Zoom Cero Sí Vale Le pinchas aquí Y se abre Ah Mira Ajá Esta es la grabación de antes Sí ¿Vale? Entonces A ver Ahora la cosa del enlace O lo que sea para compartirla Como un ejemplo para yo aprender así también Lo que quiero es salir de aquí De otras Entonces Aquí donde pone Zoom Punto cero Le das Le das Pone el botón de la derecha Ok Vale Y se abre este Este directorio Ok Vale Le das a propiedades Vale Y aquí te pone Zoom Entonces aquí tú pones Vamos a poner Reunión Comentoría Mentoría Con equipo Con equipo Hoy es Catorce Catorce Del diez Del veinte Hay que no me deja poner No deja más Vale Sí, sí Deja Catorce Del diez Vale Sí, sí Este es el título Que va a haber aquí Aquí ahora esto lo copias Lo copias Vale Y nos venimos A detalles ¿Ves? Te ponen aquí detalles Ajá Bueno, a eso Le das a apretar Ok Ahora Le vuelves a abrir de nuevo Nos vamos a propiedades Y ahora nos vamos A detalles Ok Y ahora le pone título Aquí te pone ¿Ves que pone título? Sí Le pinchas Y se abre una ventanita Entonces Lo das ahí Y pones pegar ¿Vale? No Ajá En donde pones un título Se abre otra ventanita Y pones exactamente Lo mismo Lo mismo En clasificación Tú le pones cinco estrellas Porque es el mejor vídeo Que has subido en tu vida Sí Y siempre va a ser el mismo Y aquí en etiquetas Aquí ponemos El hashtag ¿Vale? Y en este caso Eh Oportunidad No, esto no Vamos a poner Ay, bueno Es que estoy subiendo aquí Bueno, no Aquí no es Aquí ponemos Mentoría Coma Coma Hashtag Tutoriales Ok Tutoriales Coma Hashtag Loli Caldera Coma Hashtag Eh Voy a dar Todas las etiquetas Que tú quieras Que aparezcan Que aparezcan Para que Cuando la gente Escriba Y ahí te aparezca Esto es el SEO Verónica Sí Esto es el SEO Porque con estas Con estas etiquetas Eh La gente Cuando pinche estas etiquetas Van Es posible Que aparezca Tu vídeo Ok Vayan a buscar Aparezca tu vídeo Pues pone Builder Aquí Eh Gana dinero Gana dinero Coma Sistema de afiliados Yo suelo poner siempre Eso Sistema Más o menos Luego suelo poner siempre El capítulo El título En principio El título del vídeo En este caso Como es mentoría Pues mentoría Ajá Afiliados Afili 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 Que me quedan Afiliados Vale Si quieres poner más Poner más Y si no Pues con esto Eso es suficiente Sí, sí Oh, está perfecto En el Siempre Acuérdate Del título Del vídeo Ponerle el primero Sí Al principio Vale Y luego lo demás Pues lo que suelas tener En el resto de los vídeos Ok Pongales Tu nombre Tu nombre El nombre De tu canal Que se me ha olvidado A mí ponerlo aquí Es ¿Cuál es mi nombre? Emprende con Loli Emprende 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 Con Loli Caldera Lo más importante El nombre del canal Esos son los más básicos Los más importantes ¿Vale? Una vez que ya tengas todo esto Lo demás no hace falta Que le hagas nada Ah, bueno En comentarios Le ponen lo mismo Mentoría Pegar ¿Ok? Vale Entonces Una vez que esté todo hecho Aquí no hace falta En esto de acá No hace falta que pongas nada Si quieres ponerlo Lo puedes poner Aquí puedes poner Mi nombre Loli Caldera ¿Vale? Productores Y ya está Poco más Le das aplicar ¿Ok? Y le damos Aceptar Y ya está Ya este vídeo Ya lo tienes Con SEO ¿Ok? Lo único Lo único que tienes que hacer Es ir a tu canal Y subirlo Entonces ¿Cómo lo hacemos? Si me dejara Esta ventanita Voy a ver Aquí Donde tengo yo Mi canal Vamos a cerrar esto Vamos a abrir Un nuevo canal De YouTube Y voy a cambiar El canal Mira Para cambiar Los canales ¿Ves que vine aquí Cambiar cuenta? Si Pues cambio cuenta Yo tengo Mira Yo tengo En el correo De caldera 68gmail.com Tengo Atomi Madrid ¿Vale? Que es el que Estaba antes Y luego Con el de Infololi Arroba Infololi 68 Esto tengo que ver A ver cómo lo cambio Porque este Este correo Ya no existe El día Que se me vaya A la cuenta De aquí La he guiado Porque se me ha Percibido Todo esto Entonces Tengo tres Canales El El CV Marketing Café Marita Con Loli Caldera Y Loli Caldera Que es Guau Entonces este Este es El de El de Builder Sí Vale Y Una vez aquí Te das Su cabeza Al Al dibujito Y te vienes A tu canal A tu canal Vale Este es mi canal Aprende y emprende Con Loli Caldera Esos Y estos son Los vídeos Que yo tengo Aquí subidos Ah Es Wow Estos son Los vídeos Wow Loli Ya llevas un montón Llevo un montón Y además Y hoy Ayer y hoy En el rica Os vi todos Los que tenía De la academia Que no he subido Ninguno De los Tutoriales ¿Todos esos De afiliatres Son De la De De Marta O son tuyos ¿Cuáles? Los de afiliatres Esos son los Del lanzamiento Los que hacen De los jueves Los jueves Y los martes ¿Y esos Cómo los agarras Tú para subirlos Ahí? Pues Esto Te vas a un vídeo A ver ¿Dónde nos vamos? Para aprender Yo porque voy a Voy a hacer mi canal Para subir Los de Los del Vídeo de Luis O de Marta A ver ¿Dónde? Mira Este es el vídeo De Marta El último Que ha habido ¿Vale? El último El de ayer Entonces Lo tienes aquí Aparte de que Te lo ves Esto Lo vienes acá ¿Ves que pone Compartir? Compartir Ajá Pues le pinchas Y se abre Esta ventanita ¿Vale? Aquí donde pones Tienes dos formas De copiar ¿Ok? En esta daca Es copiar aquí ¿Vale? Y te vas A A esto ¿Dónde está? Sabe from Esta ¿Dónde está? A ver Ah que es que la tengo aquí Está ocultada Que vienes aquí A sabe from Punto Net ¿Vale? Se te abre esto Le pinchas aquí Con el derecho Le das a Cibar Y se te descarga ¿Vale? Como ahora Tienes que pagar Con esta Con esta aplicación Entonces Aquí abajo Pone Solo quiero descargar En mi navegador Con baja calidad Te da igual Entonces le das ahí Ajá Y automáticamente Se te descarga En tu En el navegador En tu Carpeta de documentos Ok ¿Vale? Pues te vienes aquí A tu carpeta de documentos Y ya tienes el vídeo Descargado Uno Dos De esos son los vídeos Este es el vídeo Ok Entonces Antes de subirlo al canal Tienes que hacer Lo que te he enseñado antes Le das al botón De la derecha Le das a propiedades Te vienes Aquí Eso ya tiene el título Porque ya lo ha puesto Marta Te vienes a detalles Y haces Lo mismo Los mismos pasos Que yo he hecho antes contigo Ya lo más Que mire la información Porque tiene ese vídeo De Marta Tienes la información de Marta Exactamente Entonces aquí Tienes que copiar Lo mismo Que te pone aquí Esto Lo copias ¿Vale? Le vas a detalles Lo pegas Lo pegas Y lo pegas Y aquí ponen Los hashtags Pero eso ya Ya siendo la información De uno Claro Ya la información Se pega Y se pega En las otras partes Exactamente Ya es tu SEO ¿Vale? Aquí si quieres poner El año Se lo pones Si no No hace falta Que se lo pongas Pero si lo quieres poner Lo pones Y ya está ¿Ves? Sí, pero es importante El año Porque la gente Así lo puede buscar Aquí lo pones Le das a aplicar Y le das a aceptar Y ya está Una vez hecho esto Te cierras la carpeta De documentos Y te vienes Yo no lo voy a descargar Porque ya lo tengo Descargado Sí Vale, pero ya sabes Cómo se hace Sí, así se van los pasos Entonces nos vamos Nos vamos a nuestro canal De una vez En nuestro canal ¿Vale? Te vienes ¿Ves aquí que hay una cámara Con un signo de más? Sí Ok, le damos aquí Y le damos a subir vídeo Ok María no sé qué ha pasado Que no ha entrado Sabe qué pasó con María Entonces aquí ves Este circulito Con una flecha ¿Ok? Sí Vale Pues le damos a ir Y nos vamos a buscar El tutorial ¿Dónde está? El tutorial nuestro El de hoy Que es el que me falta Por subir Y ya lo dejo subido ¿Dónde está? Mentoría de equipo ¿Era esto? De equipo Vale Este es el título ¿Vale? Mentoría con equipo 14 del 10 del 20 No sé por qué No se ha separado Pero bueno Aquí le damos a copiar Y lo pegamos aquí Mentoría Mentoría con equipo 14 del 10 Y a ver si me deja ponerlo Sí Para separar Ok Esa es la cajita de descripción Que mucha gente dice Reviso en mi cajita de descripción Léjelo así Exactamente Y entonces aquí en la cajita de descripción Yo aquí no la pongo Pongo mentoría con equipo Y no hago ninguna descripción del vídeo Nada más que mentoría Ajá Podemos poner Aquí puedo poner Yo que sé Enseñando 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 Vamos a ver Loli Enseñando Al equipo Manejar Manejar Las herramientas Vale 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 eso más o menos Y aquí luego pones información Para que la gente Te encuentre Entonces yo en mi caso En mi caso Me voy a YouTube ¿Dónde está? Aquí Y aquí tengo yo Todo el texto Que yo pongo en mi canal ¿Vale? Aquí pongo Si te interesa teletrabajar Desde casa Sin necesidad de hacer inversión Te ofrecemos Más de 30 cursos gratuitos Por pertenecer A emprendedores internacional La academia Más completa Y aquí Anuncio El evento O sea Uno de los Embolos El de afiliate Aquí De los tres regalos De Luis Que también lo tengo hecho El embudo de Luis Aquí tengo Para crear Y monetizar El curso De YouTube De Marta Que lo tiene En la ¿Cómo se llama? La plataforma esta De los cursos Que es de afiliados Hotmart ¿Vale? Si alguien compra El curso A través de este enlace A mí Marta Me pagaría Un porcentaje Que Que está pagando ¿Vale? Ok Ajá Entonces luego Aquí vienen más cosas Aquí viene La prueba de 14 días El sistema de afiliados Esto lo tengo que cambiar Por cierto Acta afiliado De negocio infinito Sígueme en mis redes sociales Facebook Mi página de Facebook La del grupo Instagram Telegram Y sobre todo No olvides Suscribirte A mi canal Para ver Nuevos tutoriales Y darle Toda esa información ¿Tienes en la cajita Loli? Sí Karine Y le das Al canal A la El canal de YouTube Está bueno Aquí para más información No dudes en contactarme A mi WhatsApp Y el WhatsApp Oh my god Yo quiero saber todo eso Pues eso es A base de ir copiándolo Le das A copiar Pégale Pégale Yo le mando Y que me lo que sea mío Me lo matas Yo te lo paso Y le ponen Sí Le ponen los teléfonos Y ya está Copiar No, no Yo me tengo que esperar A ver los videos de Marta Y dale y dale Hasta que los entiendas Y poner todo esto Ahí está Luego te pasa YouTube Sí, yo quiero verlo de YouTube Mira, le pegas Ajá Y aquí ya tienes Toda la información Esa es la información Que ellos van a ver Ajá En cada video Que yo pongo Sí, es muy buena información Loli Ajá Luego te enseñaré Luego ahora viene lo bueno Ahora tienes que hacer Una miniatura ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos La miniatura? Oh, eso, eso Está súper eso De miniaturas Como tiene esa Marta Se me ha ido Vamos a cerrar todo esto Porque ya no vamos A necesitarlo Ajá Ah, Roberto me ha dicho Que está de acuerdo ¿Cómo ves tú, Leti? ¿Eso está interesante o no? A mí me interesa Lo que descubrí Yo también aquí Mi teléfono Hay como que Que lo puedo expander Claro Claro que sí Si es que No sabía Yo Mira Cada vez que entres En Builder Te vas a enamorar Porque cada vez Tienes en cuenta Esta cosa normal O sea que es que Es Te vienes a Canva ¿Vale? Yo ya tengo Varias plantillas Diseñadas De mis De mis miniaturas Oh, guau Vale La que utilizo Para las tutorías Es esta Ok Construyendo páginas Aquí yo me vengo Aquí Como ya Ya tengo La La plantilla hecha Si tú no la tienes Tendrías que buscarte Aquí la plantilla ¿Ves? Aquí tienes una Tienes varias Plantillas Le cambias la fotografía Le pones un texto Y ya te la dejas guardada Una vez que la tengas hecha Te la dejas guardada Aquí donde pone archivos En archivos Y le das guardar En carpeta O guardar O en carpeta ¿Vale? Entonces Una vez he hecho eso Ya lo te guardas Y ya la tienes Para otras veces Entonces Aquí hemos dicho Que se llama ¿Cómo se llama Este Tutorial? Lo copiamos Para no andar escribiendo Sí Nos vamos a Canva Y aquí Lo pegamos Pegar ¿Vale? Que la queremos Más grandecita Pues la ponemos Más grandecita Ahí Esta fecha En lugar de ponerla aquí Yo la pongo Aquí Pero eso cada uno Lo hace como quiere ¿Vale? Sí Y esta la pongo Un poquito más pequeña Está mejor Porque no se veía bien El nombre Y la fecha juntos Claro Entonces A ver 14 14 Perfecto Vale Entonces Aquí está ya Hecha Mentoría con equipo Mentoría 14 de 10 Del 2020 En el 2020 Emprende con Loli Caldera Y mi logo A veces lo pongo aquí A veces lo pongo aquí ¿Qué dice en su logo? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? El logo pone Emprende con Loli Caldera Es lo que viste arriba Ándele Está súper Este es mi logo Las manitas Sí, es que me encantan Los colores esos que me encantan Es que Se nota que me gustan Los colores esos ¿Verdad? Sí Y aquí Donde pone Construyendo página Anchita Este es el CEO De la miniatura Entonces Si tú le das aquí ¿Eso aparece en Canva? ¿Esa parte ahí? Sí ¿Pero es de Chita? Sí No, no es de Chita Es de Canva Pero este es el Ay ¿Qué ha pasado? Tenías copiado la fecha Ah Es verdad Mira Apenas la cama de pegar A ver Estaba en tu Copiar Y pegar Vale Mentoría con equipo Ahora he puesto solamente Mentoría con equipo Eso que escribiste arriba ¿Para qué eso? Eso ayuda Esto es el CEO De esta miniatura ¿Qué pasa? La gente que pinche En esta fotografía Va a ver O sea Va a ver La información La información Que tú has puesto Esta información Que has puesto En esta El CEO Para buscarte Para encontrar Sí, para buscarte ¿Vale? Entonces Si tú esto ahora coges Y lo descargas PNG De simple Que ponga PNG ¿Ok? PNG PNG, ok PNG Le das a descargar Y ya se te descarga aquí Vale Ahora si te vienes aquí A la carpeta No sé Qué nariz No está Vamos a Vamos otra vez Al vídeo Y le ponemos Subir miniatura Vale Y aquí nos vamos A descargas ¿Ves? ¿Qué pone? Mentoría con equipo ¿Lo ves? Ah, sí Ajá Pues ya no tienes Que andar buscando Ya te viene Yo pensaba que miniatura Era alguna Algo Otra cosa diferente Esa es tu foto Y tu anuncio Las miniaturas Son las miniaturas Que aparecen en los vídeos Para que no salgan tan feos Cuando tú Tú cuelgas Un vídeo Ajá Y no sé A lo mejor Mira Hay personas Que cuelgan vídeos Y no le ponen esto Entonces cada vídeo Sale con una cosa diferente Es muy feo Ajá La presentación De tu De tu canal A ver Por ejemplo ¿Qué sería lo feo? Porque si no pone miniatura A ver ¿Dónde voy yo? Para que lo veas No, esto no es Vamos a ver Yo quiero vídeos Vamos a ver Si en vídeos Sale algo Ajá No me cambia Ahora Vale Vamos a irnos A alguno de estos De por aquí Que tenga Que yo tenga A ver Si hay alguno Que no tenga ninguna Mira A ver Mira ¿Ves? Esta por ejemplo No tiene miniatura ¿Ves? ¿Ves cómo se ve? Y tú le das aquí Uy no Reproducir No Perdona Ay, así Maribel Pues esta Esta no tiene No tiene miniatura ¿Lo ves? Y esta de aquí Tampoco Entonces esta Esta No usa ninguna No tiene ninguna Tiene miniatura No ¿Ves cómo se ve diferente? Ah Ahora entiendo Sí, sí es cierto Vale Ahora Ahora lo vas a ver Con miniatura Por ejemplo Luis Hernández Que tiene una miniatura Muchísima Mira qué diferencia Oh Sí es cierto Es la diferencia Sí Se ve la diferencia ¿Verdad? Sí Oh Es muy chulo Se quedan los videos De eso se trata Las miniaturas Para que tú pongas Tu canal Tu canal Se hace uno en Canva ¿Verdad? Eso se hace en Canva Sí Entonces uno ya tiene que tener La foto La foto que ya se tomó Para el video Pero ya esa la pone A la miniatura Claro exactamente Normalmente La miniatura Puedes hacer Algo asemejado A lo que está representando En el video Que es una teoría Pues te pones tú Una fotografía Tuya Una fotografía Como en mi caso Pero yo por ejemplo Si hago Un video Vamos a terminar con este Lo quedamos aquí Sí Esta es la información Esta es la miniatura Esta es la lista ¿Vale? Aquí ponemos De lo que trata El video Entonces ¿Qué ponen? Mentoría Builderall Marketing digital ¿Cómo hacer página? No, esa no era Porque Al final no hemos hecho página Aprende con Builderall Tutoriales Emprende Con Loli Caldera Marketing digital Últimas novedades Sistema de afiliados Builderall 4.0 Lo que lo hemos aprendido Un poquito ahí ¿Y qué más? Presentación Builderall Y yo creo Gana dinero Ya tiene mucho hashtag Ahí grabados Sí Gana dinero Con cada cloud Cada video Tienes que poner Principalmente Lo que Lo que pone Entonces cada video Es una cosa diferente ¿Sabes? Y yo creo que ya Por aquí Hemos terminado Todo el damos Excelente Y aquí le ponemos Audiencia ¿Este video Está creado para niños? No Así no Necesitamos de complicaciones Le damos siguiente ¿Vale? Aquí Donde pone Importar un video De tu lista de videos ¿Ves? Mira Todos con miniaturas Qué bonitos Esta de parte de acá Le quitas Y te sale esta pantalla Ajá Entonces aquí eliges Tú lo que quieras Que se vea en tu video Pero yo normalmente Suelo elegir esta ¿Vale? Yo puedo entrar A su página ¿El qué? Yo puedo entrar En su página En YouTube Sí, claro Ahora te la mando Para que veas Todo lo bueno Que tiene Lolis Sí, pues sí Hay que ver Hay que aprender Si ahora le das Aquí A Aquí Donde Seleccionas Un video De capacitación Entonces aquí Aquí está mi logo ¿Lo ves? Sí Y aquí está El video Que yo aconsejo No, perdona El video Que se va a ver A continuación Cuando termine el mío Ah ¿Vale? El que yo he marcado Para que se vea A continuación Sí ¿Vale? Entonces O que yo aconsejo Que la gente vea Sí Entonces Le doy a guardar Y luego nos venimos A tarjetas Y aquí Pinchamos Video Lista de reproducción ¿Vale? La lista de reproducción Es lo que hemos marcado Antes Las etiquetas Que te he dicho Antes de marcar Entonces Sí Es bueno Poner siempre De lo que va El video Porque la primera Es la que engancha La que se engancha A estos A estos A estos Tutoriales ¿Ok? Entonces como yo Puesto Mentoría Este video Va a estar Pues se va a subir Aquí en Mentoría ¿Ves? 16 videos Sí Que tienen Mentoría ¿Vale? Entonces Si yo quiero compartir A alguien A Una de las mentorías Mías Me voy a la lista A la lista De Ahora te lo enseño Que pongan Mentoría Y aparecerán Los 16 17 18 Vídeos Que sean De mentorías ¿Vale? Si El video Es de Por ejemplo De affiliates Pues yo Lo primero que he puesto Ha sido Affiliates 5K ¿Qué son los videos Que hay subidos? Lanzamiento Affiliates 6 videos ¿Lo ves? Sí Entonces Y así Y así sucesivamente Sistema de affiliados Que es lo que más tengo Pues 126 videos ¡Wow! ¡Lolis! ¿Lo ves? Todo esto Hace mucho Para que luego Tú cojas Nada más Que tengas que ir A la lista Que tú quieres En lugar de compartirle Un video Le compartes una lista Y ya no se ve un video Se ve o dos O tres O cuatro Si le gusta Y le va dando like Pues es una forma De 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 hacerte Marca ¿Vale? Entonces Yo le voy a poner Para esta lista Le voy a poner Eh 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 El lanzamiento Quiero que la gente lo vea Ajá Vale Pues entonces Ya está ahí puesto Lanzamiento de affiliates Le doy a guardar Y ya tengo Las dos cosas editadas Le damos a siguiente Y aquí este Le podemos programar Ajá Vale Le ponemos Público Privado Oculto Le pongo público Le pongo configurar Como estreno Y lo programo Antes de poner la fecha Voy a guardar El video Entonces Cojo de aquí Donde pone mentoría Lo copio Ajá Le doy copiar Nos vamos a mi trello Donde tengo Los videos Y este Que es mentoría Mentoría Ah bueno Espera Ahí en el trello Ahí en el trello ¿Cómo? Ah ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo guarda uno ahí? El trello Es el Luego te mandaré Uno de los videos Que tengo por aquí Para que veas Un poquito Cómo se hace Y si quieres Otra semana Nos juntas Mira mañana Si quieres Si tenemos Un rato Un rato libre Miramos Cómo hacerlo De trello Sí porque Este Leticia necesita Empezar Todo eso No es que Leticia necesita Empezar de cero O sea Ella sí que Sí porque ella va Empezando todo Desde todas las áreas Necesitamos conectarnos Solamente tú Vamos Sí para que ella Para que no se Involuquen las personas En lugar Todas las semanas Una hora Nos conectamos A mí no me importa Sinceramente porque Lo que quiero es que Que avances Que tú vayas viendo Algo de 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 color Porque si no Llegará un momento Que digas Mira esto Pues como que no Agarrarle el hilo A las cosas Claro Entonces ahora Ya hemos copiado El nombre Del vídeo Y ahora copiamos El enlace ¿Vale? Este es el enlace Que tú tienes que compartir A la gente Para que lo vean ¿Ok? Vale Pues lo copiamos Nos vamos A Trello Y aquí donde pone Mentoría con equipo Le damos a editar Se abre El corchete Lo pegamos Y ya está Mentoría con equipo 14 del 10 del 2020 Al juntar Y aquí Lo abro Y pongo La miniatura Del vídeo Y ya si se me pierde Lo tengo aquí ¿Ok? Ya tengo Ya tengo El vídeo guardado Mentoría con equipo Con su fotografía hecha Ay Loli Tienes Bastante avance Con toda la tecnología Bueno empezó usted Os habéis dado cuenta ¿No? Cómo lo he hecho Entonces ya Vamos a programar Entonces Ahora como no me acuerdo Que por qué fecha voy Me parece que era el 31 Vamos a ver Programa Configurar Voy a poner Aquí El 30 Luego se puede Cambiar Si no Y le damos A programar Ok Entonces aquí Ya está Como esto ya lo he grabado Le doy a cerrar Y aquí ya se ha subido ¿Lo veis? Ya está subido Entonces Ahora yo quiero confirmar Que ves Todos estos son estrenos Yo estos vídeos No los puedo compartir Hasta que no se Hayan estrenado Puedo compartir Todos estos Pero estos no se van a ver ¿Vale? Este se estrena Ahora mismo En un ratito Entonces Yo veo las fechas Este es para el 16 Este es para el 17 Este es para el 18 19 20 ¿Ya está programado? Ya están programados Ya Yo le dedico un día A subir X vídeos Para Para varios días Entonces me desentiendo 21 22 23 Ah este es 22 24 Y este es 30 Me he pasado Tres pueblos Entonces es 22 Y 24 Aquí tengo que ponerle 23 ¿Vale? Entonces me bajo acá ¿Eso? ¿Hasta esa fecha ¿Lo vas a abrir? Claro No Vale Entonces este Se va a estrenar El día 23 Luego ya cuando suba otro Pues se irá Aquí Los estoy poniendo Sateados Uno de De afiliate Y otro Otra mentoría Uno afiliate Y una mentoría Para que no se vean Siempre los mismos Sí Que no sean pegados Pegados todos ¿Vale? Entonces ahora Si lo queréis Si ahora lo queréis Yo Sin subirlo a mi canal Os lo comparto Aunque yo comparta ahora Mi Mi canal de YouTube Para que vosotros Vayáis viendo ahí Como tal Pero los vídeos estos Que los voy a compartir Directamente ¿Vale? Bueno Si me deja Porque hay veces Que no me deja Voy a verlo Si me deja Lo hacemos Directamente ¿Dónde está? Que no te veo Que estoy viendo Ahí se queda Me quedo sin tiempo Aquí está Mentoría A lo mejor No me deja ¿Ves? No Os comparto el canal Y ya lo vais viendo Vosotros Según Se vayan abriendo ¿Vale? Porque no me deja ¿Cómo íbamos? A ver Vale Esto ya lo Ahora sí Por ejemplo Mira lo de las listas Que vienes aquí Donde pone listas Y estas son Todas mis listas Cuando dice listas Es los vídeos Ya juntitos Los vídeos Que ya están juntos ¿Vale? Aquí tiene eso Vale Son bastantes Por ejemplo Yo quiero ¿Ves? ¿Cómo hacer una página En chica? Builder al 4 Últimas novedades Aquí están los vídeos De lanzamiento ¿Cómo poner elementos En movimiento? Un vídeo Aquí siete vídeos Dieciséis Aquí están los El curso Los treinta y ocho vídeos Pues yo le doy aquí Y le doy a compartir No Así no es Aquí me confundí Editar Aquí Aunque sean De Marta O de Luis ¿Tú le puedes poner El curso Enfrente? ¿El curso? ¿El qué? La foto tuya Se la puedes poner Enfrente Y luego ya Empiezas a hablar A correr el vídeo Y ya sale Luis Si sabes hacerlo Si por ejemplo Aquí puedes hacer Lo que puedes hacer Es hacerte Un pequeño vídeo Tuyo En el que Diga Hola Soy Loli Caldera De Emprende con Loli Caldera Y en este vídeo Os voy a compartir O sea En estos vídeos Os voy a compartir Cómo hacer un curso De Whatsapp Es un tutorial De treinta y ocho vídeos No son muy largos Son cortitos Espero que os guste Y si os gusta Darle like Y compartir ¿Y esa figurita qué? Esa El cuadrito Verde ¿El qué? Esa figurita Ajá Lo Eso Lo saqué De Google Puse Imagen de Whatsapp Y me salió Esta Está chistoso Eso es Tenemos que ser Bien creativas Claro Esto tú te vas a Google Y pones Pones Imágenes De lo que tú quieras Y la que más Eso es lo que Puse Pero después De atrás De eso Está el curso De Luis Claro Tú le pinchas Aquí a cualquiera De ellos Eso es a lo que Me refería yo Tú al principio Aparece Ese dibujito Que tienes Tú Que tú Pusiste Ok Ok Esas son las miniaturas Verónica Pero eso Lo pusiste Ajá Pero eso Lo pusiste Antes Son las miniaturas Ajá Las miniaturas Son miniaturas Ajá Pero en ese caso Puse Esas son las miniaturas Yo voy cambiando Las miniaturas Dependiendo del vídeo Sí Claro Esa es otra miniatura Tiene que llevar Una relación No vas a poner aquí Es que si estás de WhatsApp Luego poner Tiene que tener Una información específica Sea de Facebook Por ejemplo También digo Que tenía Varias Varios YouTubes ¿No? ¿Usted? Sí Yo tengo varias páginas Sí, mira ¿De qué son las otras? Mira Yo tengo esta Que es esta de acá Loli Caldera De Café Marita Que es una que habla De los cafés funcionales Que yo estoy trabajando Es Y esa la tengo Sin ningún complemento Porque no sé todavía Lo que voy a hacer La hice Este canal Es que este canal Le abrí Aprendiendo a hacer Lo del curso De Marta Entonces Lo quise hacer Todo desde cero Para no liarme Entonces Abrí este canal Y si me ocurrió Esto del CV Pues no sé por qué Por no poner otra cosa Pero vamos Que ahí está Ya sé Ya Continuaré con él O le pondré Otra cosa O lo utilizaré Para otra cosa Pero vamos Ahí está Y esos son Los tres canales Que yo Tengo Aquí Porque tú Dentro de tu De tu página De YouTube Puedes poner Tantos Tantos canales Como quieras Es igual que Igual que en Facebook Tú tienes Un perfil Las páginas que quieras También Y puedes ponerle Tantas páginas Como quieras Como tú quieras A mi staff ¿Vale? No es necesario Lo que pasa Que Yo tengo Dos correos De YouTube Porque Uno lo hice Desde el teléfono Ese es El de Caldera Le hice Desde el teléfono Por eso es diferente Y este Le hice aquí Cuando empecé Con lo de marketing Entonces por eso Tengo dos canales Pero vamos Que en uno Tú puedes tener Una cuenta Y Estoy pensando En ese Tienes tres cuentas En ese correo Tienes tres cuentas De YouTube Exactamente Y aquí tengo Tres canales De YouTube En una misma cuenta Ajá Y puedes hacer Tantas como quieras Pero esa tengo Que averiguar A ver cómo puedo Cambiar el correo Porque estoy viendo Que como me pase Algo aquí Pierdo todo Sí, sí, es cierto Lo que tengo Trabajado Lo pierdo Porque este correo Ya no existe Este correo Lo hice con Goodeddy Y ya no existe Oh Porque no lo No lo he activado ¿Sabes? Entonces no No existe ya Por lo cual Si me pasa Cualquier cosa Con este canal Lo pierdo todo Así que a ver Cómo lo cambio O incluso me paso Los canales A este correo Y a ver A ver cómo lo hago Pero vamos Más o menos Lo importante Verónica Para trabajar Es esto que te Que te he indicado Súper, súper Vale Ah Tenéis Tenéis Telegram ¿No? Las dos Sí Vale Pues ahora os mando El enlace Del Telegram Mío De De Afiliate ¿Vale? Y os voy a mandar Los vídeos Estos sin Sin pasar Con YouTube Para que los veáis ¿Vale? Porque si no Os tenéis que esperar Hasta Hasta esa fecha Claro Y nada más Guapas Yo creo que con esto Hemos Wow Estoy servida De más Esto muy buena Tu información Loli Y Mira Quedan tres minutos Sí Me ha dicho Robert Que está de acuerdo Con lo de la agencia Así es que Pensad Si os interesa El tema de la agencia Y Nos reunimos Cada semana Y hablamos un poquito Sobre ello A ver cómo lo hacemos Suena interesante Pero hay que saber Pero hay que saber Usar bien la herramienta A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo enfocamos Y demás Y lo único que se trata Es de Ponerse las filas Y Porque pues Ahí se gana Todos se ganan En la agencia Porque salen Y además Es que es dinero Automático O sea Tú cobras al cliente Y es dinero Constante O sea Automáticamente Sí No es decir Que tienes que esperar A qué Builder te quiera pagar Tú lo tienes ahí Automáticamente En el momento Eso de agencias Es bueno Yo creo que está Está muy bien Para tener Como yo digo Dinerito caliente Está Sí O sea Que suena Interesante Por lo cual Oye Si os animáis Lo Lo empezamos A mover Lo empezamos a mirar Más ideas Para ver Qué más Lo que hay que hacer Qué es lo que hay que aprender Y todas esas cosas Lo primero que tienes Que aprender Es atraer clientes Porque todo lo demás Viene sobre la marcha Los embudos Los embudos Los embudos Ya los hemos hecho Ya están Vale Lo único que a lo mejor Que tengamos que coger Alguien Que tenga un poco más De experiencia En edición Para hacer imágenes Nuevas Para 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 Si queremos cambiar Algún fondo Si queremos Para que nos ayuden En los arreglos Pues exactamente Para digamos Tener una especie De 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 Página O sea De carpeta De diseños Para que se los puedas Enseñar a los clientes Dependiendo si es de De belleza De peluquería O si es de Restaurantes O si es de mecánicos Pues tener una carpeta De diferentes diseños Para que si los que están En ese embudo No les gusta Les puedan mostrar Otro Claro Esos diseños También cuestan dinero O sea Todo eso va sumando Yo Voy a Voy a tener que terminar Yo Loli Porque yo tengo un compromiso A las cuatro Y ya se acaba Así es que Pues muchísimas gracias Loli Por todo esto Tu ayuda De verdad que Tiene mucho valor Vale Pues nada Yo me alegro mucho Gracias Y mañana Verónica O sea Leticia A las once ¿Vale? Quedamos tú y yo ¿Queréis conectar a las demás O conectáis Que tú y yo Tenemos una cita ¿Vale? Pues a mí No me importa Repetir Lo que le enseñes A Leticia Vale Pues mañana Nos vemos Entonces Leti ¿De acuerdo? Ok Venga Muchas gracias Muchas gracias Oye Espera Vamos a ver Si lo puedo poner Antes de que se vaya Mira Ahí Te voy a hacer Una foto Go